Entre el 22 de enero y el 10 de febrero estarán abiertas las inscripciones para la Escuela de Música del municipio de Sonzón. Una gran variedad de cursos musicales es la que se viene ofertando en este espacio cultural, donde se busca aportar al desarrollo artístico de los sonzoneños. La Escuela de Música del municipio de Sonzón abre sus inscripciones gratuitas para los cursos como Iniciación Musical, enfocada más que todo para los niños entre 5 y 6 años, serían los primeros pasos en la música. Ofrecemos también técnica vocal, sería para aprender a cantar y también participar en un gran ensamble de coro. Ofrecemos ya instrumentos de viento tales como flauta, clarinete, saxofón, trompeta y los demás instrumentos de bronce. También ofrecemos el área de cuerdas frotadas, entre ellos está el violín, el cello, el contrabajo y la viola. También se está ofreciendo piano, entre esos también el área de percusión, que incluye percusión folclórica, percusión latina, batería. También se va a ofrecer cuerdas pulsadas como guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico. Estos cursos musicales van dirigidos a toda la población del municipio a partir de los 5 años de edad. Invitamos a toda la comunidad para que se acerque, para los niños, para los jóvenes, los adultos. A partir de los 5 años en adelante no hay límite de edad para que se acerquen y se matriculen en el instrumento que ustedes quieran, en el curso que quieran. Van a divertirse mucho, van a aprender mucho y va a ser un gran complemento para la formación y para la vida en general. Las inscripciones se realizarán en la sede de la escuela ubicada en la calle 6, número 643, en la Casa de la Música, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde.